Tres, dos, uno, ¡destruimos la nueva T8 Pro! Jack amplía su línea de productos con la nueva T8 Pro, una doble cabina todoterreno. Jack T8 Pro fue lanzada en Urubó Village en medio de un día de campo, mucha diversión y por supuesto emoción de conocer la nueva Jack T8 Pro. El upgrade de la camioneta llega en una versión 4x4 Pro, con transmisión manual y un motor 2400 Turbo Intercooler que generan una potencia de 208 caballos de fuerza y un toque máximo de 320-2000-4000. La Jack T8 Pro posee un diseño imponente que destaca, además del confort de su interior. Su despeje del suelo es de 22 centímetros, permite que esta camioneta se mueva con soltura en terrenos muy peligrosos y también en la ciudad. Cuenta con aros bicolor de 18 pulgadas y pisaderas de serie, luces de xenón y una capacidad de carga de hasta una tonelada. La protagonista absoluta de este Pickup es su amplia pantalla vertical tipo tablet de 10.4 pulgadas que permite controlar el aire acondicionado, radio Bluetooth, el estado del aire de los neumáticos y demás. Cuenta también con conexión Apple, CarePlay y Android Auto para escuchar tu música, ver mapas y recibir mensajes directo desde el celular a la pantalla de tu vehículo. También a través del panel de instrumentos digital de 7 pulgadas se puede controlar la velocidad, tacómetro y velocidad crucero, entre otros. En Jack continuamos sumando modelos que nos permitan satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, comentó Ariel del Granado, brand manager de Jack para Bolivia. Añadiendo que la T8 Pro vino a completar la línea de camionetas tan popular hoy en día en el mercado nacional y lo hace con un precio de lanzamiento que va desde los 30.500 dólares. Además del respaldo de Incruz, empresa automotriz líder a nivel nacional que la representa de manera exclusiva en todo el país. Son buenas noticias para los bolivianos. Estamos mostrando gestión empresarial. Son buenas noticias para los euros. Son buenas noticias para los bolivianos. Gracias por ver el video.